Terapista del CIANE y nos viene a hablar acerca de unas jornadas muy muy interesantes. ¿Cómo estás Leticia? Bien, muy bien. Bienvenida. Bueno, ¿cuál es tu actividad? Contanos específicamente. Bueno, colaboro en el CIANE en el armado terapéutico. Estamos proyectando tener un centro multidisciplinario y puntualmente en este momento estamos organizando una jornada que va a ser el día 6 de octubre en el Hotel Libertador sobre trastornos específicos del aprendizaje. Viene una licenciada del Instituto Flenia de Buenos Aires, psicopedagoga, con muchísima experiencia y ella viene a dar toda una charla de 9 a 17 horas donde se abordará todo lo que es trastornos específicos del aprendizaje que afectan a un montón de niños en edad escolar. Así que es una buena oportunidad para que se acerquen directivos de colegios. ¿A quién está dirigido? Y toda la gente que trabaja en salud y toda la gente que trabaja en educación. Viste que es muy importante saber detectar lo más tempranamente posible aquellos trastornos de aprendizaje y para eso el docente, el directivo, la persona que está conviviendo necesita herramientas para darse cuenta, ¿no? Sí, la idea es concientizar un poco y hacer que esta prevención sea fuerte como para poder detectar tempranamente. Y la realidad es que muchas veces se confunden trastornos de otro tipo con, por ejemplo, se pueden confundir patologías que tienen más que ver con la audición o con lo visual o hasta creer que hay fallos en la inteligencia, cuando en realidad todo eso no tiene directamente que ver, pero impacta en el aprendizaje. Claro, y después lo que sucede, ¿no? Ese nene que por ahí se expresa o con violencia o con, no sé, situaciones raras que hace que no esté bien con su círculo de compañeros, que llamen a los papás este nene y nos integra. Y a lo mejor lo que está necesitando es una atención en su especificidad, ¿no? Y todo comienza una vez que es detectado y tratado como corresponde. ¿Cómo cambia la vida de ese chico? Sí, impacta mucho sobre lo social, sobre todo, ¿no? Cuando el chico se siente que está fallando en lo escolar, que sus compañeros lo ven, que no está igual que sus compañeros, que su maestro lo hace notar todo el tiempo. Entonces, bueno, hay un montón de herramientas que son diagnósticas y que son de tratamiento, que sirven y que colaboran en la vida para que, digamos, la escolaridad de ese chico sea lo más típica posible y lo más acompañado posible para que tenga un buen desarrollo. El cambio, una vez que es detectado lo que pasa, el cambio es tremendo, porque ese nene que a lo mejor ya después el papá dice, no, no lo voy a llevar al cumpleaños porque la verdad que... Sí, dice, por tomar no trajo la tarea copiada. Es todo un lío, es todo un caos y tienen que hacer grupos con los compañeritos y se va auto excluyendo, el nene, la familia, digo, por esta cosa del no saber y es importante, y los docentes piden esto, ¿no? De tener más herramientas para esos casos específicos. Sí, además también en Tandil tenemos la carrera de psicopedagogía, que es bastante importante, salen muchos profesionales, pero bueno, la psicopedagogía clínica, que es la que aborda más este tipo de cosas, todavía necesita como de mayor difusión y de entender cada vez más y ser más específico. Y bueno, tenemos la oportunidad que viene la licenciada Cecilia Oscarreño, que es un brillante ejemplar en la profesión y esa va a poder hablar súper bien de todo esto. Claro, porque a veces, digo, el docente, tanto en el jardín como en la primaria, es el que tiene más contacto. Ah, sí. Generalmente esos son los que nos llaman y nos dicen, bueno, tengo un chiquito así o así, bueno, creemos que está fallando por esto, entonces nosotros evaluamos y derivamos a los profesionales que corresponden. La tarea que se hace es fantástica, es fantástica porque, bueno, una vez que el nene encuentra su tratamiento adecuado, su acompañamiento desde todos los lugares, cambia notablemente. No, revierte, revierte muchísimo. Revierte absolutamente, es como otro nene que empieza, uno lo ve disfrutando y pasándola bien y decís, lástima que no nos dimos cuenta antes, ¿no? Está bien. Contame cómo hay que hacer, hay que inscribirse. Esto tienen, hay posters en distintos lugares de la ciudad que hemos puesto para difusión y ahí mismo hay un mail donde pueden escribir, pueden también entrar a la página de Facebook de Ciane y pedir. Ah, ahí fácilmente. Ahí fácilmente, sí, y se pueden, hay una registración previa, sale mil pesos, esto es una jornada de un día y nada, simplemente también pueden ir ese día y inscribirse en el momento, es mejor con inscripción previa, obvio para que nos podamos organizar mejor, para que todo el mundo tenga su material y si es en grupos, para estudiantes hay descuentos, así que está bueno que se inscriban previamente, que van a tener mayor información. Te agradecemos mucho, Leticia, esta invitación muy importante, jornada sobre trastornos específicos del aprendizaje va a ser el sábado 6 de octubre. En la página de Ciane, en el Face, ahí van a encontrar todos los datos. Antes de irnos a la pausa, nos escribe Gustavo Fulco, por favor, ha extraviado su billetera con DNI, tarjeta, y en la página de Ciane, allí van a entrar